Ya, con el nene no se rima, no lo hace ni uno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Aparte de eso, weón, imaginen que hoy le iba a dedicar unas cuantas historias Vea, ya fue como que, llegó un momento papi donde, vea, todavía sigo en tendencias Porque le dimos el aval a todas esas y cuepas personas papi de Twitter Que lo que buscan es atención y ya, entonces cuando tú le respondes a una persona que busca atención Pues siguen respondiendo todas las que buscan atención Nosotros nos dimos cuenta que hasta replican los mensajes simplemente para recibir unos cuantos de interacción El caso es que, bueno, yo quería dejar ese tema atrás Pero mañana, ya fuera de stream, lo voy a decir Voy a subirle unas historias a la vieja que eliminó Twitter, weón, y eliminó todos los tweets Parce, gonorra, ey, mis respetos para mi comunidad, de todos respetos se los agradezco mucho Había una vieja en específico, una persona en específico que yo la puse aquí en Twitter Esta persona, en específico, esta Yuri Alejandra Que me di con un tweet que se fue muy viral Yo no le iba, o sea, ya, ya, ya pa' qué responderle Pero mañana, tras de que eliminó Twitter Voy a dedicarle unas historias para que toda su c*** vida Tenga mensajes de la misma mierda Y se den cuenta de la mierda de persona que es esta desgraciada Parce, escucho, de verdad, de verdad, tengo ganas simplemente de hacerle el daño, weón Porque es que qué hijo de p***a En resumidas cuentas, la pelada cogió y me tiró mierda Me dijo gordofóbico, me dijo homofóbico Me dijo que yo era la peor persona que había visto Entonces la comunidad se puso en el trabajo de ver por qué esa persona tenía tanto odio en el corazón Y papi, usted sabe que yo por más veces que diga que no soy homofóbico, gordofóbico La gente siempre va a decir, sí, sí, lo eres Lo eres y ya, ¿sabes? O sea, por más que usted diga que no lo es, la gente va a querer decirlo El caso es que esta pelada, weón, tiene algo especial Y es que la vieja me acusa de algo que es ella normalmente Entonces voy a hacer las historias para Espérate, cierro aquí que aquí fue el p***a ruido Voy a hacer las historias para, literalmente, dedicarle a la vieja Y decirle a la gente que hay una... O sea, que la mayoría de las personas pueden ser iguales Y yo creo que los que verdaderamente están en la comunidad Se dan cuenta que nosotros tenemos haters envidiosos Y haters con falta de atención Porque el mero hecho de que yo esté viral, de verdad Simplemente porque subí una foto con mi novia Eso ya es algo heavy Entonces pillen, pues, la vieja me acusó de un montón de cosas Y la comunidad se puso a ver cuál era la vida de ella Nos metimos a lo primero Noviembre 29 del 2022 El 28 de noviembre de 2021 Un man me p***o y me dejó vuelta El 28 de noviembre del 2022 El amor de mi hija me pidió la mano Que viva el amor sano, consciente La segunda oportunidad y las posibilidades de cambiar las historias dolorosas por amor Claro que estoy llorando Bueno, es muy importante esto porque la vieja recalca Que ahorita está casada Pero el man le pegó y la dejó vuelta ¿Sí me entiendes? O sea, no el esposo El exnovio anterior Y ahorita que es feliz y es contenta Y recalca tanto que está casada Porque p***o opina de las relaciones Y la gente se puso a investigar Y hasta opinaba de la relación de Kendall Jenner con Bad Bunny Jaja, Dios mío, odio verlos juntos Y no sé por qué siento que algo no cuadra ¿Sabes qué, huevón? O sea, ahí es cuando yo me tiro estos chistes Donde me dicen que soy un gonor... Pero ahí ustedes se van dando cuenta de por qué la golpearon Lo quería tirar ya de rato Pero es que, huevón, ¿quién se aguanta semejante m***? O sea, dígame usted una mujer, papi Que esté casada, huevón Ay, sí, amiga Parse, huevón, qué p***o Parse, ¿ustedes no creen de verdad que están equivocadas, huevón? Yo, 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 yo por mi lado soy melo Yo no opino de una p***a de relación Y tampoco nunca me he podido... Me he tomado el tiempo de escribir En un... Mucho menos en un tweet de Kylie Jenner y Bad Bunny ¿Quién p***o puede ver a Kylie Jenner y Bad Bunny y decir Dios mío, odio verlos juntos O sea, qué p***o, huevón ¿Ah? Aparte de eso, vean este tweet Las m***as son una... Son de una raza diferente Lo puso en 2014 Y cuando este tweet salió al aire ¿Sabes qué decía la vieja? Ay, mi caso es diferente porque es que yo ya me retracté Parse, hábleme de esa m***a Y a mí me dice gordofóbico, está sucia Parse, es que no tiene sentido alguno, huevón Entonces mañana le voy a dedicar unos cuantos historias a esta hija de p***a Esto es lo que yo le voy a dedicar a esta sucia Eso es lo que yo voy a hacer Estoy desesperado porque sea mañana, huevón Y tengo ganas de cada cierto tiempo Volví a dedicar otra historia Y si vuelve a abrir Twitter Vuelvo y le dedico otras ¿Y saben por qué cerró Twitter? Porque tenía miedo que la comunidad siguiera sacándole sus trapos al aire Ella no lo cerró por presión social Ella lo cerró porque tenía unos tweets papi Que la estaban comprometiendo hasta la chimba Y cuando la gente empezó a hablar de ella Se le azaró y se le cerró la m***a así Ya digan, ay, j***as Se están dando cuenta de lo que soy yo de verdad ¿Sí me entiendes? Y así, como esta mujer son todas Todas las que están tirando m***a Son todas igual, hipócritas de m***a, huevón Porque son así, son peores, huevón Y se ponen a... Es que son tan g***as que se ponen a opinar de relaciones que ni son de ellas Imagínense lo heavy, huevón No, no, es que me estoy asustando y todo Le hace falta es que el esposo le vuelva a pegar Para que la reprenda, pues Hace falta una buena reprendida Eso es una doble moral Es una doble... Entonces viene acá Y me acusa a mí De que yo soy un m***a Que yo soy un opresor Cuando yo jamás he recibido Los golpes, fue dado Los golpes que le han dado a la pelada Esa pelada le dieron tanta guasa Que quedó fue traumada Y ahorita van a empezar esas mujeres Que van a decir Ay no, eso no son chistes Eso no es una forma Entonces a mí sí me pueden decir gordo A mí sí me puede decir un m***o O xenóf***o Yo no sé qué un p***o La otra vez salieron Que es que terrorista Papi, me pueden decir todo a mí A mí sí Pero yo digo algo Y de una se le cierra De una, huevón Cierran cuca Aguántense Y que sigan con los pensamientos Y ahora como la siguen golpeando Un higüe p***o Que yo era un terrorista Otro carechimba Y que es que el dios del odio Huescole es el dios del odio El otro higüe p***o Me comparó que es que con Pablo Escobar Él y Pablo Escobar son la misma m***a Yo papi Ahí me paré yo de la silla Y yo, uy, socio Dios mío, pero cuidado Con horror Ahí se puede Uy, pa, me asaré y todo Que yo fue Que me dio hasta escalofrío, huevón Y usted ve los comentarios Y en realidad no es como que sea Que esté muy viral la vuelta Sino que Es una comunidad chiquita de gente Que se da like en sus propios tweets Y se apoya entre ellos ¿Sí me entiende? Es como que cuando alguien me tira m***a La misma comunidad Es la misma de siempre Usted me mete a las fotos de perfiles de todo Y usted le da risa Puro estrato 5, huevón Con plata de los papás Pura vieja p***a Que trabaja por allá en la USA O vieja que se viste muy bien Porque el papá tiene dinero ¿Sí me entiendes? Es el mismo estatus de personas Que esas personas normalmente, huevón Ya me tienen podrido Les da rabia, huevón Les da rabia Porque ellas quieren que los ricos Sean más ricos Y no quieren que los pobres Sean más ricos Entonces como nosotros los pobres Estamos creciendo más poder Y ahorita ya no les gusta Que los gambines Vistan chimba Y vistan melo Y fumen vareta Se ponen y se ponen absurdas Y como Uy, bueno, rea ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad hoy en día? ¿Qué está pasando en la sociedad? Que es que se está cambiando la vida Entonces, tío, con mis panas Huevón así, underground A los restaurantes, eso Esas caritas de esas mujeres Así como estas Son las primeras que miran feo Y es como que ¿Cómo así es que nosotros No podemos llegar a comer aquí? ¿O qué? Ni que el restaurante fuera suyo Gran hijo de... Y una le da rabia, pa O no, realmente le da rabia, huevón Eso es como lo miran a uno El rol del odio Pero bueno El caso es que Le voy a dedicar unas cuentas de historias A esta chica Para que sepan Mañana va a empezar esto Esto lo va a hacer en Instagram Porque yo normalmente en Instagram No hago estas cosas Pero quiero meter un poquito de presión Para que la vieja también elimine Instagram Me gustaría mucho, huevón Me encantaría, parce Y me encantaría que todos los días En la noche llore Me gustaría demasiado Que todos los días en la noche llore Y me encantaría Que el esposo, huevón También se dé cuenta De la novia tan así O sea, que el novio se dé cuenta, huevón Que diga Uy, parce Yo estoy con semejante mierda A lo bien yo estoy con este bollo tan... Y si el mal no se da cuenta Pues que no se dé cuenta, bro Pero ya todos sabemos Que está con un bollo Quiero que pase eso, brother De verdad lo que yo quiero Es lo que me nace, huevón Ahora me siento de verdad El dios del odio Pero es que, huevón Me quejen de comer tanto queso, huevón Es la realidad, huevón Es la realidad, parce A mí que me tire Una persona, huevón Que por lo menos Tengo un argumento Para decirlo Porque yo puedo en vivo decir Parce, es que yo no soy gordo Y empiezan esas hijas ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Y ya! Y ustedes pues ven esos mensajes Madre de eso Y es la misma mierda Entonces dicen Papi, vean pues como son De doble moral Porque la mayoría de personas Que dicen que yo soy gordo Son mujeres que están operadas Hasta las trancas, huevón Y cuando usted la ve hablando Un mensaje motivacional es Muchachas Quiénanse ustedes mismas Quiénanse tal y como son Pero le sale un hijo Gordito Y ya se están operando Y sacándose todo ese líquido Esa g***a saturada ¿Sí me entienden? Y cuando están hablando en privado Son así Ay no amiga Me salió un gordo Y me veo tan horrenda Pero no, tranquila No son gordos Todas son iguales Y hay que aceptarlas a todas Y quieranse tal y como son Pero tienen 250 cirugías encima Papi es que no pueden ser Más doble morales Huevón La verdad No pueden ser más doble morales Y es como que Huesco lo opina del físico De las mujeres Pero de mí opinan Todo el p***o día Yo no entiendo Yo no entiendo Sabes que a mí me encantaría Sentarme con una hater Porque no puede No puede hablar conmigo Más de un segundo Si cierran Twitter No se van a poder cerrar vida Que chimba coño Millada aquí huevón de frente Pero ninguna va a ser capaz Jamás Hazlo real hoy Si hay una hater Que hoy Quiera Debatir conmigo en streaming Yo tranquilamente cojo Y la siento acá Es más voy y la recojo a la casa Ninguna va a ser capaz La que sea capaz Hasta le pago Hombre Es que una humillación de esa Que delicia Uy pa real Papi es que lo primero Que van a decir es Y los comentarios que tu hiciste Homof***** Que Eso que Es como decir Que digamos Todos los que ven Sopar Son homof***** Es papi Es un programa de televisión Que es un programa Más bien Con humor negro Ni el hijo de Entonces yo soy capaz De decirle a ella aquí Y traerle aquí Todos los amigos gays Que yo tengo Algo que si yo no haría Sería dormir con un amigo Me da miedo Me da de todo Si me entiende A mi me da Un deseo de marido Tengo un sueño raro Con horror Y lo chuce a uno Pero yo Me la llevo un montón Con un montón Con horror Sin ningún problema Es que realmente huevón Yo no sé A que se refieren Con ser homof***** Si yo soy gordo Con horror Pues no puedo ser amigo De José Si me entiende O sea huevón No tiene sentido Que es ser gordo Porque es que yo no sé A mi no me gusta Ser gordo huevón Lo soy Si por eso Estoy haciendo ejercicio Mas no voy a ponerme A ser gordo Con una persona Aléjate de mi Eres gordo No puedo Lo que tampoco me gusta Es una mujer Entonces si hay una mujer Gordo que no me gusta Ey no puedo Así como hay mujeres Que dicen a mi no me gustan Los niños Los pelados bajitos Normal huevón A mi una vieja me dice Que no me gustan Los pelados bajitos Que pasa huevón Es un gusto de ella Yo toda mi vida He vivido con eso Toda la vida Cada vez que tu le preguntas A una mujer es ¿Cómo te gustan los hombres? Lo primero que dice es Altos Entonces nosotros Los chiquitos que Pero claro A ellas hay que dejar las anas Ellas si pueden decir Como les gustan los hombres Pero usted dice Que no le gustan las gordo Y ay 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 Es esto huevón Simplemente son gustos huevón Y ya Y ya parce Que no le gustan las gordo Que no le gustan las gordo